El tan apreciado Valle del Turbio para los larencias en la actualidad es usado como un vertedero de basura y donde se realiza la práctica de quema de desechos. Lo más grave es que el terreno donde se registra la anomalía es propiedad de la Dirección de Aseo Urbano de la Alcaldía. Los vecinos indignados se le dieron a protestar ante esta situación. Yo diría que Cabudar está convertido en un gran basurero. Hay identificados más de 60 sitios donde la población se ve obligada a tirar la basura en esos 60 sitios. ¿Por qué? Porque los camiones no van a su casa a recoger la basura. Y entonces se puede decir que tenemos 60 vertederos de regular magnitud en todo para vecinos, más este gran vertedero aquí en la zona de La Ribereña. La situación de la basura es mucho más grande que el vertedero creado por el gobierno local. En las calles de la capital Cabudar, por doquier lo que se ve es basura. No existe una programación de camiones recolectores, por lo que las personas ya no consiguen cacer con sus desechos. Es nuestro arco minero de acá, con el granzón y con todos los efectos que ha generado en la parte oeste de Barquisimeto. Y hoy con esto, y que sin duda, bueno, como no son de acá, no entienden el valor del Valle del Turro y lo que quieren es lucrarse, sin importar las consecuencias que esto va dejando. Ante esta realidad y el pésimo estado de los servicios públicos, muchos conjuntos residenciales se han visto en la obligación de contratar camiones para que retiren la basura y se ha llevado a lugares dispuestos para este fin. Muchos esperan que este foco de contaminación sea saneado a la brevedad posible. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez. Gracias. 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 Gracias.